Y el Ayuntamiento de Puerto Llano junto con Ecoembes ha llevado a cabo un programa llamado Puerto Llano Recicla que finalizó el pasado día 3 y ha tenido como objetivo despejar las posibles dudas de los ciudadanos en cuanto al reciclaje. Carlos García, concejal de Medio Ambiente en Puerto Llano, ha comentado que durante los fines de semana del último mes los monitores ambientales han estado en distintos puntos de la ciudad despejando dudas en materia de reciclaje. Es una campaña que se ha desarrollado entre el 6 de mayo y el 3 de junio durante los fines de semana, jueves, viernes y sábado los monitores ambientales han estado en diferentes zonas de la ciudad, en el mercadillo, por el paseo, las calles peatonales también estuvieron aquí en la Plaza de la Constitución, pues despejando las dudas que los ciudadanos podían tener sobre reciclaje. García ha señalado que a lo largo de este programa se ha contactado con más de 1.500 personas de las cuales 1.300 han participado en el sorteo de una bicicleta. También ha apuntado que la mayoría de las personas con las que se contactó reciclan a diario. Se ha contactado con más de 1.500 personas y de esas 1.500 personas 1.300 serán las que participan en el sorteo de la bicicleta. Las que rascaron el rasca y rellenaron la tarjeta para participar en el sorteo de la bicicleta. Como conclusión, llegamos a la conclusión de que muchas de las personas con las que se contactó, que es una muestra bastante representativa, más de 1.500 personas, reciclan. Visto el buen resultado de este programa, el concejal de Medio Ambiente ha asegurado que se realizarán más acciones de este tipo con el objetivo de resolver las dudas de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.